En este video tutorial vamos a explicar cómo crear celdas en MATLAB. Para la creación de celdas en MATLAB es necesario que trabajemos en un fichero .m. Ya que en la ventana de comando no podemos crear celdas. Una celda en MATLAB es un espacio que crearemos para poder dividir nuestro código en secciones y así poder ejecutar la sección que nos interese en cada momento. Abrimos el fichero .m. Primero comenzaremos explicando los símbolos y herramientas que usaremos. Para la creación de una celda usaremos el carácter de tanto por ciento. Para crearla escribiremos dos caracteres de tanto por ciento seguidos. Hecho esto ya habremos creado nuestra celda a la que podremos ponerle el título que queramos. Por ejemplo, título 1. Ahora explicaremos los símbolos que usaremos en la barra de herramientas para ejecutar las celdas. Este es el símbolo de evaluar celda. Este símbolo nos permite, una vez seleccionada la celda, ejecutar la celda seleccionada. Este es el símbolo de ejecutar celda y una vez ejecutada pasar a la siguiente celda que hayamos creado pero sin ejecutarla. Este otro símbolo es el de insertar celda, nos permite crear la celda sin tener que realizarlo mediante el teclado. Con este otro podremos ver el título de las celdas que hemos creado y si clicamos sobre alguno de ellos nos llevará hasta la celda seleccionada. Ahora mostraremos lo explicado anteriormente con tres ejemplos de tres celdas. Creamos las tres celdas con el código que queramos. Una vez creadas vamos a ejecutarlas. Con el botón de ejecutar celda y avanzar ejecutamos la primera. Como es una operación de matrices nos iremos a la ventana de comando y veremos como efectivamente la ha ejecutado. Volvemos a la ventana anterior y podremos observar que ha pasado automáticamente a la siguiente celda. A continuación haremos lo mismo para las dos últimas celdas. Como podremos observar también se han ejecutado correctamente.